Si me vas a abandonar, piénsalo, piénsalo y me vas a dejar Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte oír Ay yo te quiero y no podría vivir, si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Y pensar, que tantas veces yo decirte oír Ay yo te quiero y no podría vivir, si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Altyazı M.K. Gracias por ver el video.